Mientras tanto en Colombia autoridades recaban toda la información disponible sobre los movimientos, hombres y contactos del cártel de Sinaloa en ese país. Lo hace la petición de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ODEA, y de la Oficina Federal de Investigación, OFBI, cuya meta es rastrear todos los bienes y contactos del Chapo Guzmán en Colombia, tal y como nos cuenta Yesid Vaquero desde Bogotá. Esta estación de gasolina en Bogotá, capital de Colombia, sería de propiedad de Joaquín el Chapo Guzmán. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la principal red en Colombia del ahora prófugo capo mexicano ha sido el clan de los hermanos Cifuentes Villa, que entre sus bienes tuvo este lugar desde el año 1997, y cuyo representante legal fue José Milton Cifuentes Villa, hermano de Dolly de Jesús, madre de una sobrina del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El negocio está ahora en manos de un ex empleado que asegura que ahora él le paga al clan Cifuentes Villa el alquiler de la mitad de los negocios que no pudieron ser embargados por la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes. Desde el establecimiento se encontraba también en la lista Clinton por ser de propiedad de narcotraficantes. Fui empleado, fui su alterno de él, y con el tiempo me convertí en arrendatario de una sección de la empresa. Pero ese sería apenas uno de los negocios fachada del cartel de Sinaloa en Colombia. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el narco mexicano multiplicó sus negocios en Colombia para lavar activos, especialmente durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2010. Y de la misma forma en la que consiguió aliarse en su momento con paramilitares, la organización del Chapo logró también aliarse con las FARC y las bandas criminales. Esta avioneta tipo Cessna, incautada hace muy poco por las autoridades mexicanas al cartel de Sinaloa, fue inmovilizada por agentes de inteligencia de Colombia en un operativo en el sur del país con 403 kilos de base de coca que iban a ser enviados a México. Esa es la parte nueva del negocio, de llevar base de coca a México donde es procesada y de esta manera ellos logran los rendimientos de acuerdo con la pureza que necesiten. Autoridades mexicanas confirmaron que la aeronave hacía parte de la flotilla del cartel de Sinaloa. Como si no fuera suficiente, según las autoridades colombianas, Guzmán y el cartel de Sinaloa también tienen como socia a la banda criminal de los urabeños, al comando de alias Otoniel, el criminal más buscado de Colombia. La investigación de las autoridades colombianas revela además que los socios en Colombia de Joaquín el Chapo Guzmán, cuyo rostro ya se encuentra en circulares rojas por todo el territorio nacional, previendo que quiera refugiarse en Colombia, se mueven en cuatro ciudades principales, ahora transportando metanfetaminas, la llamada coca rosada. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.